Las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos II del Senado aprobaron un dictamen con proyecto de decreto que expide la ley reglamentaria del artículo 6º párrafo primero de la Constitución y que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia del derecho de réplica en medios de comunicación. La minuta fue aprobada en sus términos con 19 votos a favor, 8 en contra y 1 en abstención. En la discusión, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que el dictamen contraviene lo que dispone la reforma política electoral y establece que la réplica electoral se mantiene en los mismos tiempos y normas jurídicas que el resto de la réplica en materia civil, a pesar de que se trata de situaciones distintas. Además, ven contra los derechos de las audiencias pues no se considera en el proyecto ni se ha realizado la reglamentación que estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia del derecho de las audiencias y del defensor de las audiencias en los medios de comunicación. En China se especificó que generará una ley con un gran margen de discrecionalidad y se judicializa el derecho de réplica.